¡Tenemos la decisión! ¡Tenemos la decisión! ¡Urgentemente! ¡Guau! En toda la noche, dos millones de votos. En este ratito, más de 600.000 votos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Muy bien! ¡Tenemos caleritas! ¡Vamos! ¡Señoras y señores! ¡Acá muero! ¡La votación certificada por el notario ministro de Fe! ¡Dale peladito, por favor, te lo pido! ¡Ha entregado el siguiente resultado! ¡No la alargues! ¡No la alargues, por qué no! ¡Cuarto lugar! ¡Cuarto lugar! ¡Se lleva el honor de ser super finalista! ¡Además de dos millones de pesos con un 12,55%! ¡Uy! ¡Doce! ¡Cuarto lugar! ¡Dos millones! ¡Y la ovación del público para... ¡Dos millones! ¡Isaías Morales! ¡Isaías te felicito! ¡Gran trabajo! ¡Los coaks de pie! ¡Público de pie para el Clemente! ¡Isaías Morales! ¡Cuarto lugar para el Team Jury! ¡12%! ¡Que es un montón de gente! ¡Ah! ¡Sacan la división! ¡La cuenta! ¡Dale apurate! ¡Apurate peladito! ¡Dale que acá es muy tarde! ¡3 millones de pesos! ¡3 millones de pesos! ¡Y el honor también, por supuesto! ¡Gracias por su talento! ¡Con un 15,91% de la votación! ¡15! ¡Se lleva al tercer lugar el señor! ¡Tercer lugar Roberto Lobos! ¡Aplausos para Roberto! ¡Con un 15,91%! ¡15%! ¡Quin... ¡15%! ¡15%! ¡Roberto! ¡Teen Cami! ¡Tercer puesto! ¡Roberto! ¡Tercer lugar! ¡3 millones! ¡El aplauso para Roberto! ¡Recuerden que voy a hacer un vivo! ¡Apenas termine el programa! ¡Hago un vivo via Instagram! ¡A Jordan Matamala! ¡Y a Pablo Rojas! ¡Que avancen, por favor! ¡Los dos más votados! ¡Vamos adelante, por favor, queridos! ¡Los dos más votados! ¡Quiero pedirle a su coach, que los acompañen, por favor! ¡Juri! ¡Randy Alexander, gente de Zona, junto a Pablo! ¡Y Beto junto a Jordan Matamala! ¡Los dos más votados! ¡Y en la campaña! ¡Súmenos! ¡La Yuri! ¡La Cami ahí! ¡Bueno! ¡Primero agradezco la votación histórica del público! ¡Ay! ¡Que se apure el peladito! ¡Porque me vea infartado! ¡Le recuerdo al que gane! ¡Junto a sus coach! ¡Pueden tomar ese trofeo! ¡Y se va a convertir en la voz! ¡De nuestro país! ¡Y se va a convertir en el segundo lugar! ¡Se lleva 5 millones de pesos! ¡El ganador se lleva 15 millones de pesos! ¡Una auto MG ZX! ¡Y un contrato! ¡El coach! ¡Un contrato con Universal Music! ¡El coach! ¡Se lleva el honor! ¡Y van a levantar el trofeo con quien gana! ¡Está con la oportunidad! ¡Los porcentajes son los siguientes! ¡Los dos más votados de esta competencia! ¡Cuarenta y cinco coma sesenta por ciento! ¡Versus un veinticinco coma noventa y cuatro por ciento! ¡Mierda carajo! ¡El gran ganador! ¡Se convierte en la voz de Chile! ¡Gana The Boys! ¡Primera temporada! ¡Con un cuarenta y cinco coma sesenta por ciento! ¡El gran ganador de The Boys Chile! ¡Dale! ¡Me voy a morir boludo! ¡Dale! ¡Dale peladito! ¡Gana el programa con un cuarenta y cinco coma sesenta por ciento! ¡Y es la voz de Chile! ¡El señor! ¡Pablo! ¡No! ¡No! ¡Bravo! Y el Team Gente de Zora se lleva al programa junto a Pablo Rocas. Un aplauso para Pablo. Entonces, coach Randy y Alexander, con los bóker coach, Pablo Rocas. El Team Gente de Zora es el gran ganador de esta temporada. El Team Boys, Chile. Jordan Matamara. Yo he obtenido el 25,94%. Quiero felicitar a los tres. Oye, bueno, felicidades a todos. Había una apuesta, sí. Pablo, te quiero felicitar. Había una apuesta. El Team coach, eres el gran ganador. Aquí están los porcentajes, 45,60%. Pablo Rocas, llevante el projuego, es el gran ganador de la voz, Chile. No puedo creer, cabrón. Pablo, me imagino que te quieres dedicar a este triunfo, no solo que unicó a tu tierra natal, sino que a tanta gente. Te felicito de todo corazón. Agradecerle a Dios. A Dios porque... A ver. Gracias a él estoy aquí. Gracias a mis compañeros. Gracias Team Gente de Zona. Gracias Gente de Zona por estar conmigo. Gracias Felipe. En shock. Gracias Ale, gracias Pame, porque siempre han estado con nosotros atrás de cámara. Nada, esto es inolvidable. De aquí siguen muchas cosas más, muchas canciones, muchos temas, junto a todos. Unámonos, unámonos. La música chilena va a surgir y va a ser hermoso, va a ser hermoso. 23 años, ahí está el gran ganador. Y la apuesta, porque recordemos que Randy había dicho que se rapaba, sí, ganaba. No, 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 no. Por favor, el aplauso enorme. No me jodas, no me jodas, no me jodas. No me jodas, no me jodas. Bueno, y así fue como viví la decisión del público chileno. Tremendos artistas, lo que dice Isaias Morales, Roberto Lobos, Jordan Matamala. Salió segundo. Salió segundo. Salió segundo. Recuerden que hay un dicho de los que salen en segundo. Ya lo saben. Y el gran ganador, Pablo Rojas. El corazón no me da más de felicidad. Este es el video que voy a subir ahorita. Y todos los otros videos van a venir aquí. Suscríbanse. Me ayudan mucho con eso. Gracias por vivir The Voice Chile conmigo. Recibí un montón de mensajes que eran su compañía, que me miraban, que le hacían reír, que le hacían llorar, que le gustaba mi opinión. Así que solamente gracias, compartan, suscríbanse. La gente que no está suscripta. Un placer ver The Voice Chile y tanto talento chileno. Admiración por ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Esto no es un fin, esto es un hasta luego. Tenemos The Voice Chile segunda temporada. Y me van a ver por ahí reaccionando a cosas de Chile también, porque Chile está acá. Así que nada, muchas gracias. Nos vemos en otro video. Adiós.